A ver... ¡Un momento, por favor! Muchas gracias, una vez más, porque, como hemos dicho antes, pese al deseo de más de uno y más de una, no hemos pinchado. Muchísimas gracias, porque esta manifestación ha sido el tercer éxito que, por desgracia, digo por desgracia, porque ojalá no hubiéramos tenido que convocar ninguna manifestación, el tercer éxito que nos llevará al cuarto. Vuelvo a remarcaros. Llamamos a todos los ciudadanos para la próxima manifestación, el 14 de septiembre, en el mismo sitio. Llamamos también para que estéis atentos y atentas, porque hemos de ir tanto al ayuntamiento el último viernes de mes, que se va a discutir una moción para que el ayuntamiento interceda por nosotros, que hable con Cam y que Rita haga de alcaldesa, que Rita haga de alcaldesa de una vez, ya que no viene a acompañarnos, por lo menos que vaya a hablarle a Cam y le diga a Cam y le digan, mis vecinos, ¿quieres sospechado? Y estén atentos, porque esto mismo se va a repetir en las Cortes Valencianas, donde se les va a presentar también una proposición de ley, donde están recogidas nuestras reivindicaciones. Muchas gracias a los amigos de Mislata, gracias a la concejala de Sanidad del gobierno de Mislata, para que veáis que todos no son iguales, y esperamos que en la próxima manifestación vayamos aumentando nuestros amigos que vengan a acompañarnos. Son muchos pueblos, son muchas comarcas las que están siendo también engañadas por ese conseller mentiroso. Le seguimos retando a que por el medio que quiera nos demuestre que en 12 minutos se puede ir de aquí a Marilla. Le retamos a que lo demuestre. Muchas gracias. Gracias.